Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien. En este video voy a estar haciendo unos triggers un poco random, un poco sigue mis instrucciones, solo pon atención al video, cosas así, tipo así. Ok, bueno, va a ser un poco rápido, un poco rápido, un poco rápido, espero que pongan mucho, mucha, mucho, mucho atención, ¿ok? Ok, aquí va el video. Bueno, primero, la primera cosa que yo quiero que tú hagas es que pongas atención a este cubo, ¿ok? Pon atención a este cubo, a este cubo, a este cubo. Quiero que me digas cuántas lados hay en este cubo, cuántas lados hay. A ver, hay que contarlas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, seis, 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 otra vez puedes decirme, puedes decirme cuáles lados hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles colores hay? ¿Qué son los seis colores? A ver, hay un verde, sí, naranja, naranja, rojo, amarillo, blanco, azul. Muy bien, muy bien, muy bien. Otra vez, otra vez, puedes decir cuántos lados hay, ¿no te acuerdas? ¿Te acuerdas? No te voy a ayudar. Hay seis, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, hay seis lados. ¿Y los colores son cuáles colores? Sí, 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 sí. Muy bien, perfecto, 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 perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Ahora voy a cambiar algo de este video, quiero que pongas atención de qué voy a cambiar, ¿ok? Quiero que pongas atención, no te voy a decir, hasta un poco más. Ahora quiero que pongas atención a este, a este fidget spinner. a ver cuántos lados hay, cuántos lados crees que tiene, porque puede tener tres, cuatro, cinco, ¿cuántos crees? Otra vez le voy a dar más vueltas, te voy a acercar para ver si puedes, tal vez... ¿Vistes o no vistes? ¿Vistes o no vistes? Pon mucha atención. ¿Viste? ¿Cuántos lados tiene? Voy a parar, y lo voy a ver. ¿Sí adivinaste? Tres, muy bien. Hay tres lados a este. Tres. Perfecto, muy perfecto. Ahora quiero que pongas atención a esto, a esto, a este, a este, a este conejito, conejito, conejito. Pon atención al color que está, que tiene aquí, muy bien. Todo, 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 pon atención. Ahora voy a quitar al conejo, te voy a enseñar a este puerquito, chiquito. Quiero que pongas atención, ¿qué color es? Muy bien, sus ojos. Está un poco chueca su cara, sí, sí, sí. Ok, ahora, ¿te acuerdas cuál era el primer animal que te enseñé? Si te acuerdas o no te acuerdas. Muy bien, ¿no? Conejito, conejito. ¿Te acuerdas que tenía el conejo, que estaba abrazando al conejo? ¿No te acuerdas? ¿O sí te acuerdas? ¿Te acuerdas qué color era o no? Naranja, muy bien, muy bien. Y verde también, perfecto, perfecto. Ahora, ¿te acuerdas que tenía, que estaba abrazando el conejo o no? No, perfecto, sí. Una zanahoria, una zanahoria, una zanahoria, una zanahoria, una zanahoria, una zanahoria, naranja, naranja. Y ahora, ¿qué era el segundo animal que te enseñé? ¿Te acuerdas o no? Entonces voy a dar una pista. Era rosa, era un poco rosa el animal. Perfecto, era un puerquito, un puerquito. ¿Y te acuerdas qué dije sobre la cara del puerco? ¿Sí o no? ¿Sí o no te acuerdas? Sí, estaba un poco chueca, es lo que dije. Y ya está, es otro acero. Un poco chueca, un poco chueca. Ahora te voy a enseñar este bubo que agarré durante octubre. Ok, quiero que te enfoques en este, quiero que te enfoques en este bubo. Enfócate, enfócate en los colores, en las alas. Entonces está un poco chueca esta, que no. ¿Qué tiene puesto? Sí, muy bien. ¿Qué color es? También está un poco chueco aquí su pico. Ok, muy bien. Quiero que te acuerdes, acuerdes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, sí. Ponle atención a todos los detalles. Todos los detalles, todos los detalles. Voy a traer para atrás, voy a traer para atrás el cubo. Ahora te acuerdas cuántos lados hay en el cubo, ¿no? Perfecto, si te acuerdas seis, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahora te voy a enseñar estas dos ligas. Unas azul un poco más delgada, estas negra un poco más gruesita. Azul delgada, negra un poquito más gruesa. Quiero que escojas, ¿cuál quieres escoger? Esta, perfecto, perfecto. Oh no, no, esta no, esta. ¿O esta? Esta, muy bien, muy bien. Si está más delgada, ¿cómo puedes ver? Azul combina con, como acá atrás. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿sabes qué cambié? El fondo o no. ¿Te dices cuenta? ¿Te dices cuenta? ¿Te dices cuenta? ¿Te diste cuenta? Sí, muy bien, cambié. La posición de esos. Perfecto, 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 perfecto. Ahora te voy a dar un examen de vista, ¿ok? Voy a arrimar una luz cerca a tu cara, pero no quiero que te espantes. Solo voy a chequear que nada esté mal, que nada esté mal, nada esté mal. Perfecto, 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 perfecto. Voy a chequear tus ojos, ojos, tus ojos, tus ojos. Un poquito, un poquito tus ojos. Déjame chequear acá, el lado izquierdo, el lado izquierdo, el lado izquierdo de tus ojos. Sí, abre tus ojos, ábrelos, ábrelos por los ojos, por favor. Ahora ciérralos, 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 ciérralos. Ciérralos, ok, muy bien. Ahora, ábrelos. Voy a mirar al lado derecho, al lado derecho de tus ojos. Perfecto, 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 perfecto. Sí, ahora quiero que cierres tu ojo derecho. Sí, perfecto, sí, el derecho. Perfecto, derecho, derecho. Ciérralo, ciérralo, ciérralo. Y mantén el izquierdo abierto. Perfecto, a ver, quédate viendo, quédate viendo, quédate viendo. Ok, ahora el otro ojo, ábrelo y cierra el izquierdo. Perfecto, perfecto, a ver, voy a chequear cómo reaccionan tus ojos a la luz. Perfecto, perfecto. Ok, ahora voy a escribir unas cosas aquí en este post-it y quiero que trates de adivinar qué voy a escribir, ok. Perfecto. Perfecto, perfecto, ASMR. A ver, ok, siguiente palabra, siguiente palabra. Perfecto, perfecto, sí. Está haciendo muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Hay que tratar esto una vez más, ok. Solo falta una más letra, una más letra, falta una más letra, ¿puedes adivinar o no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Sabes cómo dije que solo iba a hacerlo una vez más? Pues hay que hacerlo otra vez, ok, ok. Otra vez, solo falta una más letra, puede ser muy fácil, otra vez puede ser un poco difícil, ¿puedo? ¿Puedes adivinar o no? ¿Puedes adivinar o no? Perfecto, sí. Era dormir, 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 la palabra era dormir. Ahora ya sé que este lapicero se mira un poco raro, se mira un poco raro. Sí, pero quiero que me digas los colores que tiene aquí, miras cómo se ve, es un poco raro, es un poco cuadrado acá arriba. Sí, acá tiene un verde y termina con un azul, en medio tiene un rosa, azul, verde, amarillo, naranja. Rosa, morado, sí, azul, verde, perfecto. Ahora puedes decir los colores otra vez. Verde, azul, rosa, naranja, amarillo, verde, azul. Perfecto, ahora voy a apuntar a un lugar o a un color arriba en este lapicero. Quiero que trates de decir qué color es, ¿ok? Perfecto, 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 muy bien. No, otra vez, ¿qué color es este? Perfecto. Sí, 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 sí. Ahora, ¿cuántos colores hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora, ¿sí te acuerdas del búho que te enseñé? ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? O ya te estás yendo a dormir, no sé, no sé. No sé, pero si te acuerdas del búho, ahora descríbeme cómo se mira, cómo se mira, cómo se mira, cómo se mira. Sí, es café, perfecto, perfecto. ¿Y sus ojos de qué color son? Sí, muy bien. ¿Y qué tiene puesto el búho? ¿Tiene algo puesto arriba, alrededor de su cuello? ¿Te acuerdas qué era? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuántas marcas tiene enfrente? Ocho, 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 perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y si te acuerdas qué dije sobre su ala? Está un poco chueca, ¿sí? Es lo que dije, perfecto, otra vez y otra vez. Así se ve el búho. ¿Sí se ve exactamente como te acuerdas de eso o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien trabajo, muy bien trabajo, muy bien trabajo, muy bien trabajo. Muy bien trabajo, 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 muy bien trabajo. Pues, oh my god, quedaste eso un poco sucio. Te voy a tallar un poquito aquí, te voy a limpiar. Ay, es que no debiste comer tanto chocolate porque cada vez que comes te quedas bien batido. Aquí te voy a tallar un poquito para acá, a la izquierda. A la derecha, a la derecha, a ver, cierra tu boca, cierra tus ojos, ay como, eso tienes en tu frente, déjame limpiarla, ¿ok? Sí, cierra tus ojos, por favor. Cariño, cierra tus ojos, ok. Perfecto. Ay, vamos a llegar tarde porque te batiste. Ahora, puedes ver este lapicero, puedes ver este lapicero, muy bien, muy bien. ¿Qué color es? Sí, perfecto, puedes decir colores. Ok, ¿qué dice aquí? ¿Cómo se llama la marca? Sharpie, Sharpie, Sharpie. Perfecto, perfecto. Y es color naranja, ¿verdad? Perfecto. Ahora te voy a enseñar dos objetos y quiero que escojas entre los dos, ¿ok? Primero es esta vela, es roja, la base es café, y ahora esta vela es blanca, es falsa, y la base está hecha de brillo. Ahora quiero que escojas cuál te gusta más. ¿Esta o esta? Esta. Sí, a mí también me gusta más esta. ¿Quieres adivinar cuánto me costó o no? ¿Quieres saber cuánto me costó? Ok, sí. Sí, logré. Esta era gratis. Esta la encontré en una caja en la sala, en mi sala. Y ahora, si te acuerdas de la otra vela que te enseñé, si te acuerdas cómo se veía. No, sí, perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora quieres adivinar cuánto me costó esta. Perfecto, sí, me la robé, 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 me la robé. Ahora aquí tengo dos personajes de Roblox, 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 Roblox. Y este es como un mago, tiene un libro morado y esto. Y el otro trabaja en construcción, como puede ser, tiene un casco puesto. Ahora, ¿cuál piensas que voy a adivinar? ¿Cuál piensas que voy a elegir? ¿Tienes idea? ¿Tienes idea? ¿Tienes idea? ¿No? ¿O sí, no, sí, sí, o no, sí, o no. O tal vez solo vas a escoger cuál te gusta más a ti, ¿o no? ¿Sí, o no? Muy bien, sí, escogí el mago, perfecto. Escogí el mago, el mago, el mago, el mago, el mago, el mago, el mago. Mira, escogí el mago porque me gusta mucho su libro que tiene aquí. Mago y el trabajador. Trabajador, trabajador. Ok, ahora me puedes decir que tenía el mago en su mano. Sí, un libro morado, perfecto. Y que tenía el trabajador en su cara, arriba de su cabeza, digo. Sí, muy bien, un casco. Ahora puedes ver esta pelota. ¿La ves? ¿La ves? ¿La ves? ¿No lo puedes ver? Bueno, aquí está. Aquí está. Esta pelota. Es azul, es azul, es azul. Ahora, quiero que cuentes cuántas veces se aparece la pelota, ¿ok? Mira, este es un pastel, un pastel, un pastel, un pastel, un pastel, un pastel. Un pastel, un pastel, un pastel que agarré en la tienda cuando fui con mi amiga. Pero, oh my god, está muy rota, muy rota, muy rota. Está un poco quebrada, un poco quebrada, sí, quebrada, 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 quebrada. Que sí, casi siempre enseño solo la parte de enfrente, parte de enfrente, 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 enfrente. Pero así se mira detrás, oh my god, así se mira detrás. No está tan rota, pero, sí, no está tan... Muy bien, ok, ahora voy a introducir la luz otra vez, otra vez, otra vez, la luz. Solo quiero que la sigues con tus ojos de lado a lado, ok, perfecto, perfecto. Acá, acá, no acá, ahora acá, 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 sí, 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 perfecto, perfecto, síguela, no la pierdas, no la pierdas. Ok, ahora, perfecto, perfecto. Quiero que adivines qué figura estoy dibujando con mi dedo. Este lado y este lado, muy bien, otra vez lo voy a dibujar. Perfecto, 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 muy bien, aquí tengo dos lapiceros, dos lapiceros, dos lapiceros. Uno es amarillo, uno es verde, amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo, verde. Ahora quiero que trates de adivinar cuál voy a escoger, cuál voy a escoger, cuál de estos voy a escoger, cuál de estos voy a escoger. Sí, perfecto, escogí el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo. La amarillo, ¿sabes por qué escogí el amarillo o no? Sí, porque el amarillo es mi favorito color Perfecto, 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 perfecto Esos lapiceros me recuerdan de algo que miramos antes ¿Te acuerdas era un marcador? Era un marcador, un marcador, un marcador, un marcador Un marcador que era de color naranja, sí, naranja, naranja ¿Te acuerdas cómo se llamaba la marca? La marca se llamaba algo como... Hago como sharpie, 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 sharpie Perfecto, perfecto Sharpie, 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 sharpie Ok, tengo unas flores, unas flores, unas flores, unas flores, unas flores Aquí Son flores falsas, son flores falsas Pero solo quiero que te enfoques en una flor Y que sigas esa flor con tus ojos no la pierdas un poco más lento un poco más lento muy bien, ahora para terminar cuál flor te gusta más, cuál flor te gusta más la, oh muy bien, a mí también, muy bonita, oh no, la roja te gustaba más, oh ok ok, ya sabía eso, ok ahora es la pelota, es la pelota, la traje para atrás, ¿te acuerdas de la pelota? sí, muy bien, muy bien ahora aquí tengo un cuaderno, una imagen, una foto, no sé cómo se dice, una pintura una pintura, una pintura, de tres hermanitas, oh, de tres hermanitas, una, dos, tres hermanitas ok, muy bien, muy bien, muy bien, ahora quiero que te enfoques en algo que tienen puestos tal vez su vestido azul o su moño rojo, puede ser cualquier cosa, pero solo quiero que te enfoques que te enfoques en la pintura, que te enfoques en el caso, en el caso también que puedes reconocer si algo cambia en la pintura en la pintura, en la pintura... Ok, ahora me puedes decir algo ha cambiado, ¿algo ha cambiado o no? No, está igual, está igual o está cambiada Dime, dime, dime ¿Es totalmente una pintura diferente? No, no, no estás equivocado, equivocados, 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 equivocados Es la misma pintura, es la misma pintura Tú tienes que tratar de enfocarte, enfócate, 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 hey, hey Enfócate un poco más, ok, enfócate Aquí tenemos a dos muñecos, dos muñecos, dos muñecos, dos muñecos, dos muñecos, ok Este es amarillo, negro, amarillo negro, las puntas son azules, las puntas son naranjas, y su vestido que tiene puesto es amarillo y este no tiene nada puesto Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Que no se parecen como las papas fritas, su cabeza, su pelo, sí, verdad Ok, bueno la última cosa que voy a hacer es que voy a estar dibujando unas figuras y solo quiero que me digas que son, ok? Que es eso, que es eso, perfecto Perfecto, perfecto Y que es eso, que es eso, ok? Es feo, es feo Ok, ahora trata mejor de hacerlo un poco más bonito, que figura es esa? Muy bien, es una estrella Y ahora eso, que es eso? Como? Es un círculo, es un círculo feo? Ok pues, es un círculo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, un círculo, un círculo, un círculo, un círculo, un círculo Como? Que figura es esa, que figura es esa? Que figura es esa? Perfecto, 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 perfecto Ok bueno, eso es todo el tiempo que tengo para hoy, todo el tiempo que tengo para hoy, todo el tiempo que tengo para hoy Oh my god, mira, es la bola azul, azul ¿Adivinaste cuántas veces apareció en el video o no? ¿Sí? Pues yo tampoco sé, se me olvidó Ok, bueno, 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 bueno Espero que tengan una muy buena, buena noche, 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 noche Y que se vayan a dormir ahora Ahora, 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 vete a dormir, vete a dormir, vete a dormir Váyanse a dormir, ok, buenas noches Hasta luego, los odio, los odio, los odio, los odio Hate you, hate you, hate you, hate you Ok, hasta luego, bye